La primera final de la Liga 1 Betson 2023 terminó con un empate entre Universitario y Alianza Lima, 1-1, por lo que todo se definirá el próximo miércoles 8 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva. Los jugadores cremas no se mostraron conformes con el resultado y José Carballo fue uno de los que salió a hablar sobre el trámite del partido y el gol de los blanquiazules por intermedio de Gabriel Costa en los últimos minutos de juego. Además, se refirió al cotejo de vuelta en matute y cómo saldrán a afrontarlo, en condición de visitantes, teniendo en contra el apoyo de todos los hinchas blanquiazules. Lastimosamente una jugada aislada de ellos que ni siquiera fue un pase termina en gol. Así es esto, es fútbol. Nos quedamos 90 minutos, todo está muy parejo. Hoy fuimos ampliamente superiores, solo queda pensar en el miércoles. Tengo mucha fe y confianza en este equipo, aseguró el portero crema en zona mixta, tras los primeros 90 minutos de la final. Respecto al duelo de vuelta, 8 de noviembre a las 8 de la mañana de la noche en matute, Carballo se mostró claro al decir que buscarán proponer en el campo de juego, dejando un mensaje a Alianza Lima sobre su actual nivel y la colectividad que vienen mostrando en los últimos partidos. Vamos a salir a ganar. Allá ellos saldrán un poco más, tratarán de dar cuatro pases seguidos. Va a ser un lindo partido por todo lo que se juega. Nosotros vamos a hacer nuestro partido, a proponer y jugar. Toda la fe está intacta en lo que pueda pasar, aseguró. La falta de Carlos Zambrano. El ingreso de Carlos Zambrano en Alianza Lima, en lugar de Jesús Castillo, a los 63 minutos generó orden en la saga central de Alianza Lima, posterior al gol de penal de Valera. El León comenzó a cortar jugadas de ataque. Sin embargo, cometió dos faltas que quedaron en la polémica. La primera fue una entrada contra Piero Quispe y la segunda contra Horacio Calcaterra. Ante ello, Carballo respondió a la prensa. No he revisado las jugadas. Ay, Vare, imagino que si hubiera sido una falta de tarjeta roja hubieran llamado y sancionado. Seguramente si era, tendrían que haberlo comunicado, indicó sobre las jugadas del defensa blanquiazul en el Monumental. Bueno, hoy tuvimos altamente superiores. Pero, como te digo, esperar, pensar en miércoles. Tengo mucha confianza de los bailes. ¿Qué es José? ¿Qué es José? José, el último de la Juana, el último minuto. Sí, siempre fastidio. Como te digo, con mucha confianza por lo que yo diría jurísticamente un poco a la pelota. No sé, ¿siente que el verteador va a jugar de la misma forma o se la enteramos en el partido? Cuando vea eso, se hablará. En el último minuto, siempre salimos a ganar. En el último minuto, siempre salimos a ganar. En el último minuto, creo que saldrá un poquito más. Acarán de dar cuatro pasos seguidos y bueno. Esto va a ser un quinto partido donde se te vio hablar con Kevin Ortega mucho por las situaciones que no sacaba tantas amarillas al rival. Fue una jugada de Zambrano específicamente contra Calcaterra, contra Quispe. ¿Te parece que pudo tener otra tarjeta? No, no lo he revisado. La verdad es que yo no lo he revisado. Bueno, pero hay bar, ¿no? Me imagino que si hubiera sido una tarjeta de tarjeta, una jugada de tarjeta roja, le hubieran llamado, ¿no? La 30. Se ha funcionado. Seguramente no lo puede. José, la 30. No lo sé. Nosotros vamos a hacer nuestro sentido, vamos a ir a comer, a jugar, y nada. Digo, yo a la fe y la confianza, la confianza, la confianza intacta. A favor de ellos no va a ir. ¿Por cómo jugaron? El resultado pudo haber sido diferente, el marcador. Quizás, quizás sí. Quizás tuvimos dos, tres situaciones más aparte del final para poder marcar. Pero bueno, ya está, y ahora pensar en lo que resta. Pensar en lo que viene, lo que resta. El segundo partido de esta final, como digo, va a ser muy intensa, va a ser difícil. Y ya, vamos con toda la fe para poder salir también. Este fin de semana se jugó la primera final de la Liga 1 Betson entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Con un empate en el marcador, uno a uno, todo se definirá el día miércoles 8 de noviembre, donde los blanquiazules serán locales en el estadio Alejandro Villanueva. Carlos Zambrano, defensa del cuadro de la victoria, habló sobre cómo se palpita este encuentro y también aprovechó en responder a José Carballo, quien criticó la forma de sobrellevar el partido por parte de su rival. El segundo tiempo hicimos las cosas mejor. El fútbol es así. Con cuatro toques les hicimos el gol. Vamos paso a paso, trabajando humildemente. Alianza es un equipo muy grande en el Perú y lo ha demostrado en todo el año, saliendo primero de la tabla acumulada. Hay que dar un buen espectáculo, sin violencia para la gente, dijo el León. ¿De qué manera o por ahí era el triunfo? No, sinceramente, la U fue muy bien. Nos costó el primer tiempo sobre todo, nos minaron, nos minaron. El segundo tiempo creo que hicimos las cosas mejor. Pero bueno, el fútbol es así, ¿no? Con cuatro toques, como dijo Cargallo, que no podemos hacer, con cuatro toques hicimos el gol. Así que vamos paso a paso, simplemente trabajando humildemente y creo que Alianza es un equipo muy grande acá en el Perú, creo que lo demostró. Todo el año lo demostró, ¿no? Abriendo primeros en la tabla acumulada. Creo que en cualquier lugar del mundo sale el cambio directamente, ¿no? Pero aquí simplemente decides la localía, que es algo muy injusto. Pero bueno, a seguir jugando este fútbol. Hay que dar un buen espectáculo, sin violencia para la gente, ¿no? Y llegar al mejor funcionamiento. ¿Qué destacas del equipo de ahí en este campo? No, que lo bajó lo bajamos al final. Porque el segundo tiempo remontamos muchas cosas positivas, ¿no? Que el primer tiempo no le hicimos. Como te digo, sinceramente, el primer tiempo nos faltó mucho, la U fue muy bien. Pero bueno, aún así jugando mal, nos ganamos. Es peor ser Kispe, ¿no? Cuidarse, cuidarse de Piro Kispe. No, de la U. La U no es Kispe. Todos juegan bien, un gran equipo, el cual se respeta. Pero bueno, ahora vienen a casa y va a ser muy lindo, un juego muy duro va a ser. Carlos, un último, rapidito. ¿Entraste jugando límite, con la fuerza, con esa que te caracteriza? No, ameritaba. Lamentablemente ameritaba y tiene que jugar así a veces, ¿no? O sea, creo que el primer tipo le hicimos ni un favor. Ellos van fuerte la jugada también. Si ven la jugada que yo estaba en límite, también me golpea primero. Pero ven la, yo mía, no ven la de él, ¿no? Igual me disculpe con Cargaterra, es un compañero, el cual lo respeto. Pero son cosas que se dan en el partido, ¿no? Después somos amigos todos. Gracias. Nosotros, no sé, no me he ocupado el mercado, pero creo que ya del 2017 fue el hoy, a través de la historia, que han creado un buen jugador. Un par de él, igual, es un par de él, pero va a nadie. ¿Le veas que no hay que ir a Salt Lake? No lo sé. Creo que... Creo que este equipo es un equipo bueno, con buenos jugadores también, con peso ofensivo. Yo creo que van a ser cierto con él, no sé. Y nosotros hacemos lo que durante todo el campeonato hemos hecho fue como si fuera una final. Edinson. ¿Cuál es el sentimiento en este momento que acababa el partido Edinson? ¿Hay una sensación de bronca por lo que ha pasado porque quedó corto de repente en el resultado? Sí, un poco de bronca por el resultado al último, pero bueno, esto se destina ya en el segundo partido. ¿Es de preocupación? ¿Ellas se sienten impresionados en la vuelta ahora? Los dos, los dos nos sentimos de la misma manera, creo que los dos queremos lo mismo y va a ser un lindo partido. Edinson, ¿estás bien? Porque terminaste un poco sentido. Sí, bien, dije bien, que gracias a Dios, todo bien, que era el campeonato. ¿Da tranquilidad el hecho de que jugaron mejor, que terminaron jugando mejor? Eso da una tranquilidad para ir a Matú, te digo, por el hecho de cómo jugaron. Dije que sí, que salimos a proponer aquí y en cada partido que hemos jugado, como si fuera una final, así que miércoles es el último partido del año y hay que darlo todo. Sí, gracias a Dios. Y tú, ¿qué opinas sobre estas declaraciones? Déjanos tu opinión en la cajita de los comentarios. Nos vemos pronto con más información futbolera aquí en Gol Viral.